Voy a mi casa para ver esta película que tú me has vendido Y no tiene sus títulos y está traducida al español de España, huevo Al español de España, huevo Al español de España, huevo ¿Quién es usted, señor? Hijo, solo soy un perdedor que es bueno en los videojuegos, viejo Estamos en un nuevo video con el amigo Robert de Games Corner Después de tiempo, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto, sí, después de tiempo que nos vemos ¿Dónde te podemos encontrar, amigo Robert? Nosotros nos encontramos ubicados en Polvos Rosados En la tienda 193, pasaje A Ya, el polvo es antiguo, para que se guíe Claro, el polvo es antiguo, ¿no? Exacto Perfecto Y por esta campaña navideña vamos a preguntar un poco los precios de las consolas Sobre todo en las consolas, ya que ha pasado mucho tiempo, ¿no? Desde el video que hicimos, ¿verdad? Exacto A ver, Robert, lo que es tus consolas, por ejemplo, acá vemos mucho lo que es portátiles, ¿verdad? Sí, mira, acá tenemos consolas de Nintendo y lo que viene a ser Sony, ¿no? Playstation Tenemos la Nintendo Switch, tenemos los DS, los 3DS, los DSi Y lo que es el PCP, modelo 1000 y modelo 3000 Por ejemplo, acá tenemos la mítica PCP, que muy pocos se encuentran por ahora, ¿no? Sí Y esta, por ejemplo, ¿en cuánto la estás dejando? Mira, esa la estoy vendiendo en 400 soles Ya es el modelo 3000, te viene flasheada, o sea, te viene con juegos ya instalados Son 6 juegos que te vienen con su cargador original, todo con garantía Ya directo para jugar, ya está con juegos Simplemente para que tú lo juegues y si deseas cargarle juegos adicionales te cuestan 5 soles cada juego Cada juego Miren, por ejemplo, acá tenemos la Game Boy SP Ya, esa consola SP es de un solo brillo, viene con su cargador Lo tenemos en 350 soles 350, miren, también Por ahí, más, ya después tenemos lo que es la DSi Ajá, tenemos la DSi en 200 soles Cargador también Para eso tenemos un emulador que es el R4 El costo es adicional, 80 soles De la R4 Sí, 200 juegos te vienen, ¿no? Y, por ejemplo, esa Esta te sale 280 soles 280 soles, la DSi XL En lo que son las 3D, tengo la primera versión Que son el modelo que tú ves ahí Esa turquesa, ¿verdad? Exacto Esta está costando 400 soles, también está flasheada Y viene con dos juegos Acá, y vemos una 2DS 2DS, igual, también flasheada Y en 400 soles 400 soles, por ejemplo Esta Nintendo Switch, ¿de qué año es? Esa es la de 2019 Batería extendida Batería extendida, exacto Ya, eso sí te viene sin juegos Pero te viene con todos los implementos completos Lo tenemos en 1250 soles 1250 soles Exacto Eso está en modo original, ¿verdad? En modo original, exacto Acá, y tiene un protector, creo Lo damos así, como está Con su protector, con su mica de vidrio Tal cual, ¿no? También tenemos lo que es Playstation 3 Y por ahí Playstation 4 Este, amigo Robert ¿En cuánto estás dejando la Playstation 3? Sí, mira, la Playstation 3 Tenemos con memoria disco duro de 500 GB Se vienen con 10 juegos instalados Cargados ya en la consola Sumando cables completos Se sale 600 soles 600 soles Exacto, damos garantía 9 MS es garantía Por cualquier consola que usted lleve A 600 soles Una de 500 GB Con juegos ya instalados Con todos Con un mando Un mando Sí, un mando Sus cables Y por esta temporada Ya saben que es navideña Y mucha gente busca para regalarlo ¿Lo entregas con caja? Sí, también También Le damos de Obsequio la caja De Obsequio se lleva en la caja Ya saben que es para regalo Y por ejemplo Acá también tenemos Lo que es la Playstation 4 Ya, la Playstation 4 Tenemos en dos versiones El modelo Slim Que ven aquí Que te viene de 500 GB Y de 1 TB De 500 GB 1150 GB Y de 1 TB En 1300 soles Ambos te vienen Mando, cables completos Y un juego de segunda De cortesía ¿No? Ah, un juego De segunda De cortesía Te doy como 15 opciones Para que puedas elegir Ah, miren Que tienen esas opciones Con el amigo Robert Aquí Este Así que pueden ver Cuál es su mejor opción Igual también Esta también la puedes entregar En caja En algunos casos Sí En algunos casos Sí Recuerda que Este, pueden encontrarlo En la tienda de polvos rosados Y por ahí tenemos Una cámara De Playstation 4 Entonces también La cámara También la tenemos En 200 soles 200 soles Perfecto Por ahí también tenemos Lo que son Mandos de Playstation 4 Mucha gente me pregunta ¿Cuánto puedes conseguir Un mando de Playstation 4? Estos mandos son originales Como lo ven ahí En colores Versión 2 Que es la última versión Te salen 220 soles Con garantía Todos probados Semi nuevo Digámoslo así Claro Y cualquier Cualquier color Cualquier color En el color negro Te puede dejar un poco más barato En 200 soles 200 soles Exacto Y los mandos Moop Los tenemos en 120 soles Compatible con el Play 3 Pero es compatible Compatible con el Play 4 Exacto Perfecto Y miren Abajo tenemos Algo que muchos me han preguntado Una Xbox 360 Completa Miren esta Está ahí aquí Con su mando A ver Vamos a consultar Robert ¿Cuánto estás que vendes Esta Xbox? La de ahí La tenemos en 400 soles Le viene todo completo Con sus cables Y su fuente de poder Pues no Así le entregamos Tal cual Original Y si quieren llevarse Con la Kinect La Kinect 50 soles Adicional Si le quieren llevar Todo en conjunto Uy En conjunto Así que hay una promoción Por ahí Ahí si quieres Animarte Pon una Xbox 360 Miren esa adición Y el mando Está bien bonito Por acá También tenemos Mandos de Xbox ¿Verdad? Claro Tenemos ahí Opción de mandos De Xbox El One El 360 También Aquí tienes Algunos controles Que son para Switch Para Switch Y los mandos De Xbox Por ejemplo Ese azul ¿En cuánto Lo estás vendiendo? En 200 soles Pero ve mascotas 200 soles Ese de ahí Exacto Y los de Nintendo Switch Los Pro Controller Esos son con cable El primero que ve ahí De Bowser Le salen En 100 soles Y el que está atrás Que es el de Zelda Ese es inalámbrico 150 ¿Qué ofertó? 150 soles 150 son Pro Controller Recuerden para Nintendo Switch Así que Una Nintendo Wii ¿En cuánto La estás dejando? En 350 soles Con sus mandos Remote y Nunched Juntos Y ya Flashado ¿No? Con un USB En el cual te vienen Cinco juegos instalados Ah, ya la entregas Con un USB Exacto Si usted desea aumentar Cada juego Cinco soles Igual Ah, bacán Perfecto Ahí tienes También opciones Y miren Algo que Me pareció curioso Es esa Nintendo Game Boy Game Boy Claro Esa es la más antigua Y esta ¿En cuánto Está dejando esta consola? 350 soles 350 soles Mira Tenemos lo que es Una Nintendo 64 La Xbox One S Y la Wii U Este, Robert ¿En cuánto está vendiendo Para empezar La Nintendo 64? La Nintendo 64 La tenemos igual Todo con un mando La consola completa Por 250 soles 250 soles Y la Xbox One S La tenemos ahorita En promoción En 1000 soles A 1000 soles Esta consola Miren Está 10 de 10 De acá se ve Y igual con su mando Y sus cables Esta es la promoción Así que Si van a buscar Una One Una Xbox Porque mucha gente Me pregunta ¿No se venden Xbox? Acá venden Xbox Y la puedes encontrar En 1000 soles Esta consola En promoción Y a su lado Tenemos la Wii U Que esta es la edición Zelda ¿Verdad? Es la edición Zelda ¿Y esta ¿En cuánto la estás vendiendo? Esta la tenemos En 750 soles 750 Miren también Y ahora vamos a pasar A lo que es La generación Ya de ahora Y miren Aquí tenemos La Playstation 5 Totalmente nueva Claro Ahorita la encuentras Nueva Y recuerda Que también la puedes encontrar Con el amigo Robert Este De Games Corner Amigo Este ¿En cuánto estás vendiendo Ahorita la Playstation 5? Mira Ahorita la tenemos En 4300 soles Es la Playstation 5 Con lector de disco ¿No? Ajá Todos vienen De capacidad de 1 Tera Todos vienen Con la capacidad de 1 Tera Y totalmente nueva Pues obviamente Ahorita Es el precio Que se está manteniendo Por ahí Por el mercado El precio se está manteniendo Digamos Por estos días Ajá Y posiblemente Más adelante De repente Suba o baje Todo depende también Del dólar Del dólar Y también De la entrada De mercadería Exacto Hay mucha gente Que pregunta ¿Por qué ha subido Tanto la Playstation 5? Por esas cosas No hay mucha producción Se han podido Chequear un poco Así es Así que Recuerden Que A 4300 ¿Verdad? 4300 La Playstation 5 Para esta Navidad Tenemos lo que es La Nintendo Switch Este Robert ¿Qué modelos Tienes de la Nintendo Switch? Mira Ahorita me queda La modelo 2019 ¿No? La de caja roja Batería extendida La tenemos En 1600 soles 1600 La consola nueva Así ya Ahora También me pregunta Mucho por la OLED También podemos Tener la OLED ¿No? La tenemos En 2150 soles Ese es el precio De la OLED También Nuevas Y también La traes a pedido Eso sí La traes a pedido Sí No hay problema Claro ¿Cuál es otro servicio Que ofrece Los amigos De Game Corner Aparte de vender Consolas Y juegos Mira como ustedes Pueden ver Nosotros vendemos Todo lo que es Videojuegos ¿No? Y también Brindamos Lo que es Servicio técnico Todo lo que Tiene que ver Con videojuegos De repente Sus mandos Sus consolas Están fallando algo Podemos solucionarlo Podemos analizarlo El diagnóstico Es gratuito No hay problema ¿No? Y todo el trabajo Que se hace Es con garantía Como ustedes pueden ver Claro O sea Pueden entrar a su consola Ver cuál es el problema Y el cliente decide Si el cliente decide Exactamente Perfecto Se puede sentir obligado Claro Y algo también Que muchos Muchos me han preguntado Es dónde pueden Renovar su consola Digamos Alguien tiene su Play 3 Su Play 4 Y quiere pasar A la siguiente generación Pero digamos No tiene tanto La economía Entonces quiere vender Una de sus consolas Aquí también pueden hacer Ese servicio Claro Nosotros hacemos Ese servicio Hacemos el servicio Dejas tu consola En parte de pago Y puedes ir renovando ¿No? Dejamos Puedes dejar un Play 3 Renovar por un Play 4 Todo eso se hace Viendo también El estado de la consola Probando Y podemos llegar A un acuerdo ¿No? Se agrega la diferencia Simplemente Y se hace eso No solo con las consolas También con los juegos Puedes dejarlo en parte de pago Das una diferencia Y puedes llevar Otro juego ¿No? Vas recomendando Vas viendo Diferente tipo de juegos Claro Diferentes opciones Así que Recuerda que Los amigos De Games Corner No solamente te venden Diversas consolas Como ves Aquí en la tienda Sino también Te hace el servicio técnico Y también puedes Pasar a renovar A la siguiente generación Sea con una Play Station 5 Una Nintendo Switch Ya ustedes Pueden consultar Internamente Porque recuerden También vendes juegos De Play Station 4 Por ejemplo De segunda ¿No? Claro Tenemos todo lo que es Play 4 Nintendo Switch Play 3 Wii U Wii Xbox 360 Xbox One Todo lo que sea Videojuegos Tenemos nuevos Y tenemos de segunda ¿Y a qué lo vas a encontrar? Y por ejemplo ¿No? Un Modern Warfare Que es un juego También buscado ¿En cuánto lo pueden Encontrar este juego Por ejemplo? Ese por ejemplo En sellado Te va a costar En 170 soles En uno de segunda 110 soles 110 soles Miren Por ejemplo Este juego Y ahí ¿Desde cuánto puedes Encontrar un juego De Play 4? Juegos de Play 4 Puedes encontrar Desde 40 soles De segunda A lo máximo 150 ¿No? Ya depende De la actualidad De juego Ya depende del título Y la actualidad Exacto Y de Nintendo Switch Tenemos Este Precios Desde 70 soles A 160 ¿No? Eso sí también Todo va a variar De acuerdo al título De acuerdo al título Acá Ahí tienen títulos Interesantes Luigi Mansion Por ejemplo Así que También tienen títulos Nuevos Recuerden Tenemos los últimos Pokémones Los últimos Pokémones Por ejemplo Los Pokémones Que han salido recién El Perla Y el Diamante Y el Diamante ¿En cuánto lo estabas vendiendo? 205 Ahorita estamos vendiendo Cualquiera de los dos Cualquiera de los dos En realidad Cualquier Pokémon Ajá Ok Sí creo que Nintendo Trabaja con eso Siempre se mantiene En sus precios ¿Verdad? Sí Al menos Todo lo que es La gama de Pokémon Mario Zelda Todos los dos Se mantienen Ni baja Ni sube ¿No? No Perfecto Esto ha sido Un breve repaso Con el amigo Robert En Games Corner Muchas gracias Por tu tiempo Robert Y a ver A la gente De la comunidad De YouTube ¿Dónde los puedes encontrar? ¿Dónde te podemos encontrar De nuevo? No te preocupes Mira Todos nuestros productos 100% con garantía ¿No? Fuera de eso Nos puedes encontrar Como les explicaba Polvos rosados Y en la 193 pasaje A Estamos en el polvos antiguo Casi al frente De la estación Cabitos Para que se guíen mejor Perfecto Perfecto Robert Y con eso lo dejamos Espero que tengan Pasen una feliz navidad Felices fiestas Cuídense amigo Gracias Igualmente Los esperamos Yo te admiro Tus canciones También como las cantas Te jesco No te preocupas Que tal Tienes tol